¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a hacer una receta de uno de mis recetarios viejitos. Si no han visto los videos de mi colección de recetarios, no se los pierdan porque están muy interesantes. Bueno, en esta ocasión tomé una receta que se llama Enchiladas Verdes y es de este recetario 60 Menús por Concha Garibay, un recetario de 1958. Bueno, se me hicieron muy interesantes porque Enchiladas Verdes y se hace la salsa con chile poblano y van rellenas de longaniza y verduras en vinagre, en vinagreta. Ya van a ver qué rico y se me hace que van a quedar fabulosas. Lo primero que tenemos que hacer son las verduras en vinagre. Es un procedimiento muy sencillo, ya van a ver. Miren, aquí tengo las verduras que vamos a hacer en vinagre. Estoy siguiendo la receta tal cual, pero yo creo que pueden utilizar las verduras que tengan a la mano o las que más les gusten. Aquí hay dos zanahorias, ejotes, son 200 gramos de ejotes, una calabacita de buen tamaño y un pedacito de cebolla, es media cebolla pequeña, picado, todo va picado finamente y un diente de ajo. En una cacerola colocamos aceite, solo un poquito, fíjense, apenas fue una cucharada, tal vez dos cucharadas de aceite. Y lo primero que vamos a agregar es el diente de ajo, la cebolla y la zanahoria. Miren, si se les van unos pedacitos de otra verdura, no importa. Bueno, aquí los vamos a dejar apenas, que serán dos minutitos para que se zancochen. Miren, como les dije, después de un par de minutos, esto huele riquísimo. Ustedes saben, ajo, cebolla, frito, es delicioso. Bueno, pues ahora sí añadimos los cejotes y la calabacita. Y vamos a añadir hierbas de olor, ya saben, de los ramitos que ya nos venden armados, que es laurel, tomillo y mejorana. Yo voy a colocar tres hojitas de laurel, un par de ramitas de mejorana y unas cuantas de tomillo. Todo aquí, seguimos moviendo. Y a esto le vamos a agregar una taza de agua. Sal. Yo le voy a poner una y media cucharaditas de sal, sal de mar. Y un cuarto de taza de vinagre blanco. Ahora sí, mezclamos todo muy bien. Y lo vamos a dejar aquí cocinar hasta que las verduras estén tiernitas, que no se pasen de cocción. O sea, en cuanto empiecen a hervir, yo creo que unos tres minutos va a ser suficiente. Y lo vamos a dejar así, destapado. En lo que se hacen las verduras, vamos a freír las tortillas. Ya saben, las vamos a pasar por aceite sin dejar que se doren, que queden suavecitas. Miren, aquí mismo donde freí las tortillas, voy a dorar la longaniza. También puede ser chorizo. Estoy utilizando 200 gramos. Y fueron 15 tortillas. Entonces lo vamos a dejar aquí hasta que esté bien cocidito, bien doradito. Y miren cómo van las verduras en vinagre. Ya llevan hirviendo 5 minutos. Ya les voy a apagar. Ya están listas. Huelen riquísimo. Ya las probé y esto es una delicia. Bueno, pues esto ya está. Lo reservamos. Ya tenemos listas las verduras en vinagre, el chorizo frito, las tortillas ya fritas también. Ahora vamos a hacer la salsa de chile poblano. Fíjense, la salsa lleva tres chiles poblanos que ya están asados y pelados. Y bueno, aquí hay la opción, si quieren ustedes desvenarlos y sacarles las semillas, lo pueden hacer. Yo se los voy a dejar así, es una opción que dice en la receta. Si quieren las enchiladas bien picantes, nada más quítenle el rabito. Bueno, pues yo las voy a hacer picantes. Así que estos tres chiles poblanos van asados, pelados y llevan las semillas y las venas. También vamos a utilizar un pedacito de cebolla y 50 gramos de almendras. Bueno, esto lo pasamos a la licuadora y lo vamos a moler con una taza de agua. En una cacerola voy a colocar aceite. Fíjense, yo creo que son unas tres cucharadas de aceite. Y aquí vamos a sazonar la salsa maravillosa que acabamos de hacer. Miren, le puse un poquito de agua a la licuadora para limpiar bien el vaso porque, híjole, no se puede desperdiciar nada de esto. Como pueden ver, esto es una especie de pipián verde que, híjole, qué ricura. Bueno, pues ahora vamos a agregar sal, sal al gusto. Ya saben, siempre hay que empezar con poquito y cuando ya casi esté, probamos. Y si es necesario, añadimos más. Bueno, aquí lo vamos a dejar con el fuego medio-bajo que esté hirviendo durante 10 minutos. Pero recuerden con el fuego, pues, bajito para que se sazone rico. Después de 10 minutos, la salsa se espesó un poquito. Perfecto. Ya la probé. Oigan ustedes, es una salsa deliciosa. Un poco picante, pero deliciosa. Pues ahora sí ya estamos listos para formar nuestras enchiladas. Aquí está la longaniza frita que la puse sobre un papel de cocina para quitarle el exceso de grasa. Las verduras en vinagre, vean qué chulada. Y esta maravillosa salsa. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poquito de chorizo en cada tortilla. Solo un poquito y también un poco de verduras en vinagre que ya están previamente escurridas. Así formamos un taquito y las vamos colocando en un platón. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegué yo a la probadera de estas enchiladas. Bueno, esta receta de esos recetarios antiguos son buenísimas porque vemos cómo comían nuestros antepasados antes. Sí. Oigan, sobre todo la salsa que lleva almendra. Y luego algo tan peculiar, esto de rellenarlos con verduras en vinagre. Es fantástico. Es una chulada de receta. Las verduras en vinagre, sin duda, son lo que marcan la diferencia en estas enchiladas. Sabe diferente, sabe especial. Sabe delicioso, delicioso. Quedan con un sabor, pues como a los chiles en vinagre, pero sin picante. Entonces es algo maravilloso. Y va muy bien con la salsa que lleva almendra, que se hizo como una especie de molito de pipián. Esto es maravilloso. ¡Qué buena receta! Y es que aparte de todo, estas recetas son las bases de nuestras recetas modernas de agua. Y aparte la longaniza, o sea, aunque lleva poquito, si ustedes vieron, cada enchilada lleva poquito. Y aparte no, o sea, no hay más longaniza, solo llevan un toquecito. Es como nada más por coquetería, digamos. Pero sabe, le da mucho sabor. Oigan, esto es delicioso. Vean ustedes esta enchilada. Y se supone que tendría que picar, pero no picaron los chiles poblanos. Puede ser que a veces salen más picantes y así. Esto es maravilloso. Y ya vieron que al final se adorna con más verduras en vinagre, crema y queso rallado. Esto es una chulada. Entonces, vean, toman así sus verduritas en vinagre, que así saben, solitas, saben deliciosas. Y pues ya se las comen. Yo les sigo comiendo porque esto está muy sabroso. Amigos, si les gustó esta receta, si les encantó este video, regálenos un like, suscríbanse. Compártanlo, por favor, es muy importante que lo compartan. Úchale la campanita para que YouTube les avise cuando Fernanda Verley sube esta receta de estas, de recetarios antiguos, que están muy buenas. ¿Qué más, Fernanda Verley? Señor, señor, prepare estas enchiladas de antaño. Así le va a poner al título, enchiladas verdes de antaño. Oiga usted, qué maravilla. Es más, si no le quiere poner la longaniza o el chorizo porque estamos en cuaresma. Perfecto. Le iría perfectamente bien. O si le quiere poner mejor pollito o algo. Bueno, es que aquí lo genial son las verduras y la salsa de poblano. Así que no duden en prepararlo. Y ya sabe que lo más importante es que el caballero y la dama los esperamos. En el próximo video. Así es. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Verley